Muy buenas a todos gente, guapa y bonita y bueno a todos en un nuevo capítulo de Omori Vamos a proseguir donde lo habíamos dejado, habíamos venido al castillo de Sweet Hair Para ver como proseguía el tema de la historia de la sombrita Pronto, se irá y no volverá, lo presiento Y cuando me asegure de que ha encontrado un nuevo hogar, buscaré un nuevo propietario Cuando eso ocurra, vuelva hacia mi Tú con ojos vacíos, tu alma está dividida, solo podrá escoger un camino Oigan, ¿son ustedes de nuevo? Eres el que nos envió el chantaje para Rosa ¿Qué quieres ahora? Broto, seas pechoso, presumo que nada bueno Ah, me malinterpretas niña, al fin y al cabo soy más del tipo de personaje buen samanitano No te creo nada Mira, te lo probaré ¿Acaso un brote sospechoso te diría información vital para que podría cambiar tu vida? No lo creo De acuerdo, te escuchamos Me alegro de tener tu atención Ahora, se dice que las almejas serán obsoletas, pronto y reemplazadas por una moneda nueva y mejor llamada elmejas De acuerdo a mis fuentes confiables, este cambio puede posiblemente ocurrir en cualquier momento e inutilizar por completo todas sus almejas No quieren que pase eso, ¿verdad? Bueno, sí, eso apestaría, ¿verdad? Pero aquí está el truco Ya que yo sabía de esto, estuve acumulando la nueva y valiosa moneda llamada elmejas en secreto Como el buen samanitano que soy, con gusto se las intercambiaré por todas sus almejas ¡Wow! ¿De veras? ¿Aries eso por nosotros? ¿Qué? No lo escuches Esto es más que sospechoso Esto es ilegal Pero, Aure, ¿y no lo diste? Van a reemplazar las almejas por elmejas ¿Qué haremos si nos quedamos sin dinero? ¿Tú qué crees, Omori? ¿Deberíamos cambiar nuestras almejas por elmejas? ¡No! ¿Te ves bien, Omori? Dice, ¿Omori has estado haciendo ejercicio? ¡Qué guapo! ¡Que son lindos por la chucha, güey! Hey, niño, ¿podría interesarle este fideo flotador? Puede parecer sencillo, pero tiene el potencial de ser un arma muy poderosa Incluso sabiendo esto, básicamente te lo daré por el precio de 5.000 almejas A ese precio, básicamente, me estarías robando ¿Qué piensas? ¿La quieres? No Oh, ya veo Pero este fideo flotador es tan raro y valioso Debes considerarlo ¿Qué parecería si hago el trato un poco más dulce para ti y reduzco el precio a 2.500 almejas? ¿Qué le parece? ¿Lo quieres? No ¿Tú todavía no lo quieres? ¿A ese precio? Repárate para la oferta de tu vida ¡Mira almeja! Toma, déjala, ¿no? ¿Qué tal 500 almejas? Bueno, ahí sí ¡Ahí es eso! ¡Eso de ahí! ¡Esa forma! ¡Esa textura! ¡Yo me siento inspirada! Este fideo flotador es exactamente lo que estoy buscando Definitivamente puedo hacer el arma definitiva con esto ¿Quieres darle el fideo flotador a verle? ¡Sí! ¡Un momento! ¡No está por aquí, guachito! ¡Ay, sí, guachito! ¡Bien chupado! ¡Ay, sí, guachito! ¡Felicidades! ¿O tuviste el fideo flotador? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! Contempla el fideo flotador plus En toda su majestuosidad El poder del fideo flotador plus No es algo con lo que se pueda jugar Solo más duros de duros pueden empujarlo Y aunque es increíblemente fuerte Sigue siendo muy bonito El trabajo artesanal es lo que realmente la hace destacar Puedes agradecérmelo después ¡Ja, ja, 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 ja! Verás, ¿estarías dispuesto a ayudarme a encontrar a mis queridos amigos? ¡Sí! Ahora debo esperar su regreso pacientemente Porque como pueden ver, sin ellos soy solo un estancado El cuerpo no quiere hablar contigo Tal vez si fueras alguien más encantador ¡Ah! ¡Ese es giro! ¡Giro! ¡Ja, ja, ja! ¡Saludos, mi emplumado amigo! ¿Te gustaría regresar con el señor espantapajaro? No puede esperar hasta estar contigo otra vez ¡Gro, gro! ¡Ah, sí! ¡Eso sería inmensamente deseable! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, amigo ¿Quieres que te lleve de vuelta con tu amigo? ¿El señor espantapajaro? ¡Gro! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde está mi amigo? ¡Llévame con él! ¡Este es el avión! ¡Avión de mierda! ¡Vamos a pelearlo! ¡Vamos, chido! ¡Ah! ¡1.180! ¡Ja, ja, ja, ja! Hola, pequeñito amigo El señor espantapajaro Realmente te extraña, ¿sabes? ¿Puedo ayudarte a encontrarlo si quieres? ¡Gro, gro! ¡Por favor! ¡No es mucho problema! ¡También lo extraño! Dicen mis amigos Todos han regresado No puedo agradecerle lo suficiente por esto ¡Ahora es hora de que yo me vaya! ¡Adiós, amable extraño! Espero que nos encontremos de nuevo algún día ¡Yo gile me voy! ¡Wiii! ¡Se fue Bob! Y fue feliz el hombre ¡Ah! ¡Es el final feliz que espero, hermano! ¡Morirme! ¡Ustedes en Moonwalker! ¡Obvio! ¡Abre, bachito! Bueno, hola, Jiro! Hola, ¿eh? ¿Te va bien? Estoy bien Jogi me envió al sofá castigada ¿Eh? ¿Estás castigada? ¿Qué has hecho? Nada Acabo de intentar comer las mesas de allí ¿Qué? ¿Intentaste comer las mesas? ¿Puedes hacerlo? Oh, ya veo Las mesas están hechas de pan ¡Ja, ja, ja! ¡Darkness, my old friend! ¡Horra! ¡El Fentín ha sido salvado! ¡Ahora! ¡Que comience la celebración! ¡Pónganme la música, por favor, guachito! ¡Gosh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Laviento, amor! Oh, que lindo el hombre por la chucha, wey Que wey se dio una vueltita, wey Bravo, bravo Esto es cine, gente Esto es cine, señores Burro, el ventil fue salvado Mis buenos hombres tienen mi gratitud eterna Disfruten de este regalo de mi parte Obtuviste un sombrero ¿Un pollo perfectamente asado o no? Yo quiero un sándwich de giro Si, un sándwich de giro muy largo Te lo queréis coger Bueno, guachito carno Ya, entonces Vamos a hacer un intento, en total grabamos What? ¿Qué? Eh... ¿Aló? Ah, ya estamos acá, ya vamos a tomar el topo ¿Qué diablos? Ah, ya estamos acá, guachito Tomate el topo real Vamos a sacrificar al topo Venga, se va acá, guachito Oh, mi cabezazo Se ha abierto un portal Ah, sacrificio del topo Oh, oh Corre No Oh Han muerto Mis amigos se volvieron sándwiches Uy, me va a habilitar Nauri Hola, Nauri Omori, me salvaste Sí, guachita, obvio que sí Gracias, pensé que estaría tostada Me va a habilitar Nauri Ah, ¿dónde estoy? Ah, hola chicos, que me perdí Bienvenido de vuelta, giro ¿Cómo te sientes? Me siento mareado Uy, ¿dónde estamos? No lo sé Tal vez un lugar a donde van todas las tostadas abandonadas Bueno, seguro que ya no somos tostadas Démonos prisa y encontremos una salida de aquí ¿Qué es esto? Vete, esos son los hermanos del otro bol Oh 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 ¿Qué están haciendo estos tipos? Oh What? ¿Qué? ¿Eran hombres panes? Nos llevo para hacer pan, para siempre, día tras día Pan fresco, pan fresco, pan fresco Es una vida dura y no es muy gratificante Pero esto es todo lo que tenemos Solo tenemos que estar agradecidos, ¿verdad, Biscuit? Oh Eso es, hermano Está siempre ha sido nuestra vida Atrapado en un círculo interminable de pan Oh 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 Ah Así que aquí es de donde venían los lamentos Oh, el pan ha hablado Sabía que nuestro pan volvería a perseguirnos eventualmente Ven, Biscuit, debemos destruirlos antes de que ellos nos destruyan primero Espera un segundo Nosotros no Oh 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 No Estos son los hermanos del otro tipo Del Juan del Rubio Del Rubio este, el que se pone peluca Dale, vamos a hechizar, bochito Vengan para acá, bochito Hue llaman la atención a los enemigos con una sonrisa Oye, me he echado el chazo, me he cagado el cuesta 6-7-35 Toma, bochito Su defensa cae Bueno Tiene que ser un poco de pan del horno Pan fresco, pan fresco, pan fresco Todos los días es pan fresco Oh Hermanos padreros se pusieron tristes Nooo Ya no podían estar felices o enojados O sea, debería pegar de todo Oh, si, de pegado a todo Eso es bueno Ya, se murió un pan Va a morir Jajaja Me encanta ese sonido Están todos enojados Abajo, abajo Técnica de los amiguitos Uy, guachito, calor Venga, se va a morir Dale Uy, cocha Grabe, 50 Estamos condenados a hacer pan por toda la eternidad No es así Biscuit Oh Nos estamos quedando sin provisiones ¿Qué hacemos, Biscuit? Oh Hermanos padreros se pusieron depresivos Pregunta Si uso la corneta You what? Pasamos al segundo nivel de enojado Nos estamos quedando sin nada No nos queda casi nada Oh Hermanos padreros se pusieron miserables Eso es lo que hay que hacer es Uy, esas caras me gustan Jajaja Au 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 Uh, hermano, los rostros Nunca me deja de impresionar este juego, bol Molestar Y vamos a molestar a lo Mori Para que se enoje una más Ey, 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 o Mori, enojate Oh, pero Jajaja Se vio malvado Miren ese huevo de Muri, hermano Ah, pero te relevan y se roban Nuestros recursos se han agotados ¿Qué haremos sin ingredientes? Oh, 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 oh ¡Y ganamos! ¡Sí, ganamos! Ah, todos estamos sin jugo Parece que este es el final para nosotros, Biscuit Oh, 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 oh Espera, nosotros no somos panes Somos niñas como tú Tú ¿Quieres decir que no estás aquí para destruirnos? Por supuesto que no Nunca atacamos sin ser provocados ¿Escuchaste eso, Biscuit? Estamos a salvo Ahora hay que volver a hornear Pan fresco, pan fresco, pan fresco Oh, 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 oh Ey, entonces ¿Cuánto tiempo han estado horneando pan aquí? ¿No quieren salir y tomar un poco de aire fresco? Oh, 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 oh Solo eso fuera posible Hemos estado atrapados aquí desde el inicio del universo Wow, eso parece mucho tiempo Creo que ambos merecen un descanso ¿Qué? ¡Eso es ridículo! ¿Qué sentido tiene nuestra vida si no la gastamos horneando pan? Si tuviéramos que dejar nuestras estaciones de panificación ¿Qué haríamos con nosotros mismos? Esta es la única vida que conocemos Todavía mi morbosa curiosidad me abruma Ese portal de allá arriba puede transportarnos fuera de este lugar Lo hemos usado innumerables veces para cumplir con nuestras invocaciones de pan Pero nunca hemos visto el otro lado por nosotros mismos Bueno, lo tenemos Y déjame decirte Es un mundo grande e increíble Creo que ya es hora de que empiecen a explorar nuevas posibilidades Tentador Bien ¿Qué piensas, Bisquit? Está bien, hemos cambiado de opinión Nosotros queremos irnos Este lugar apesta ¡Oh! Bisquit siempre hemos tenido miedo de usar el portal Pero tal vez sea hora de cambiar Vamos hermano Y prometemos nuestro primer sabor de la libertad ¡Oh! Y se fueron po' ¿Nos podemos ir también? ¡Oh hermano! Estamos pasaditos de tiempo Pero... Todo está bueno Está terrible bueno ¡Sandía! ¡La sandía! Muchas gracias por ver Muchas gracias por estar ahí Recuerden que si les gusta el contenido Si les gusta lo que ven Y quieren que siga subiendo O morir en el canal Deben recordar Que lo estoy subiendo todos los viernes Dejen su like Recomiendenlo Suscríbanse Que eso ayuda mucho el canal Y nos estaremos viendo para la siguiente Así que eso gente Muchas gracias por estar ahí Cuídense Y Chabela Chayon ¡Chau chau!